Hola, somos Lourdes y Manu de Russian Red y vamos a hablar de nuestro primer y nuevo trabajo, I Love Your Glasses. Pues más o menos cuando tenía entre 14 y 16 años, una amiga me enseñó a tocar la guitarra en verano y pues a partir de entonces empecé a hacer cancioncillas. Hace un año y medio, pues me decidí a, no sé, poner en público algunas de mis composiciones. Al principio me daba muchísima vergüenza, como contaba un poquito mi vida y es así, pues me daba vergüenza que yo qué sé, si se la contaba a una amiga, pues a pesar de que ella iba a saber cómo me sentía yo respecto a ciertas cosas, pues me parecía como abrirme demasiado. Entonces pensé, bueno, pues si lo hago en inglés, oye, pues no lo entiende. Nunca me siento y pienso, bueno, venga, voy a hacer una canción, sino que a lo mejor estoy tocando mientras ensayo o lo que sea y me viene una idea y iba saliendo la canción, algo de los días y tal, pero a pesar de que esté ahora con toda esta actividad, pues de vez en cuando cojo la guitarra y son fases, ¿no? Hay momentos en los que estás como más creativo y otros que no. Bueno, pues el nombre de Russian Red viene del color de pintalabies que llevo usando desde hace un par de años. El álbum en general está como inspirado en una persona y pues es una especie de... pues de dedicación, el título a esa persona que lleva gafas. Entonces, pues un poco en clave cómica, pues dejar constancia de qué es lo que va el disco. Pues es que hay épocas que no escucho nada porque no paso por casa, como por ejemplo esta última época que no estoy parando por casa, entonces no tengo ni tiempo para escuchar. Pero cuando estoy, pues no sé, últimamente he estado escuchando Nick Cave, que para mí pues es, yo sé que lleva un montón de tiempo y que es una eminencia y todo esto, pero que yo pues no, o sea, voy descubriendo las cosas poco a poco. Nunca he sido una gran, yo qué sé, escuchadora de música. Me gustan muchísimo los Beatles y para mí es como un punto de referencia, pero en general pues escucho muchísimos grupos y aquí he tocado bastante, bastante, bastante antes de sacar el disco. He estado tocando en muchísimos sitios y en Madrid he tocado pues en casi todas las salas más o menos así conocidillas, entonces eso y con más grupos, entonces eso hace que te vayas dando a conocer y creo que ha sido gracias a eso. Pues me gustaría que todo siga yendo también como hasta ahora y no sé, pues sacar más discos y que vaya igual de bien, no sé, estoy muy contenta con todo, la verdad. Hola, somos Russian Red y queremos mandar un saludo a la gente de Psyloop.